Decía que la naturaleza nunca sigue al hombre, pero el hombre debe seguir las leyes de la naturaleza. Es una cosa que parece sencilla, aparentemente, pero la verdad es que hoy en día pocos la están cumpliendo. De hecho, el hombre va por un lado y el planeta va por otro. Entonces, creo que el poder revisar los clásicos, recuperar personajes tan importantes como la una y en este caso poder colaborar con alguien de la talla de Antonio Gamoneda hace que esta obra tenga un impulso tremendo para poder retomarla y en este caso hacer esta edición. Yo en todas las exposiciones siempre me tomé muy en serio el tema de las ediciones. Creo que cuando una exposición se acaba queda en nuestra memoria, pero lo que realmente nos queda es lo que se editó. Esos fragmentos, esos dibujos que me llevaron a hacer precisamente este libro de este formato así tan pequeño. Porque si os dais cuenta, la mayoría de las 212 obras o 216 que tenemos en la exposición son de un pequeño formato. Son tan sencillas como hablaba Marifé, como los cuadros de apuntes. Y yo en principio lo que pensaba hacer, una segunda parte de Dios Coriores, del formato importante, imponente de la otra ocasión. Pero hubo un momento que se lo comenté a una y dice, no, este catálogo tiene que ser un librito pequeño, delicado. Concepción. Sí, y que encierre misterios, ¿no? Uno de los misterios y uno de los secretos precisamente ha sido la fórmula que nos escribió Marifé sobre la triaca. A mí me sorprendió muchísimo, y no estaba pensado el texto de Marifé hasta hace dos semanas, porque en realidad era un diálogo con Gamoneda. Pero en el Aula Laguna, la verdad es que leí yo, que me gustaría que después, quizá cerrando la conferencia lo leyera, porque a mí me emocionó. Dije, no podemos por menos que incluir un pequeño fragmento, estando la edición cerrada, de esta invención de la triaca y de esta fabulación. Que Marifé, la verdad es que no está aquí como concejala, ni concejala en funciones, ni sabíamos si iba a estar o no iba a estar. Pero sí como escritora, porque tiene una talla, está como escritora, que yo creo que está a la altura de Gamoneda, y lo vais a ver en cuanto lo veáis. Solo la falta de acelerantes, entonces la tendremos que incluir en la triaca esta confunidad tosca Gamoneda. Representaron a Belladona y precisamente es un homenaje a todas esas mujeres mágicas que durante la historia han estado perseguidas precisamente por tener esa sabiduría y jugar con sustancias y manejar sustancias y plantas naturales, como era la Belladona, el veleño, la mandragora, y todos estos saberes que se han ido conservando y que Antonio Gamoneda, a través de Laguna y de Dios Coríe, se han recuperado. Y aquí hemos hecho una versión actualizada. Muchas gracias a esas mujeres y a todos vosotros aquí por acompañarnos. Gracias.